Tiene la palabra la senadora Xochitl Galvez Ruiz. Gracias, presidenta. Adelante. Buenas tardes, compañeras senadoras y senadores. El dictamen 6.4, yo de verdad celebro la decisión que tomó el presidente de la República hace 15 días de llevar a cabo la consulta para la construcción de lo que conocemos como Tren Maya. Me parecía muy delicado el que se hablara de una obra de infraestructura de muy alto impacto sin consultar a las comunidades indígenas. Esta consulta, por lo tanto, este punto de acuerdo viene ahora sí que muy bien, porque la consulta del Tren Maya empieza el día de mañana, 29, en Palenque, Chiapas. Y ahora lo que yo pediría es que tratemos de escuchar a las comunidades, de hacer una convocatoria lo más amplia posible y que ojalá pudiéramos algunos senadores participar de cerca en esta consulta a la medida de lo posible, porque va a ser muy determinante en la decisión que tomen las comunidades indígenas respecto a la construcción del Tren Maya. Por supuesto que la consulta no necesariamente es para decir no al Tren Maya, de ninguna manera. La consulta es si sí, cómo sí, cuáles son los beneficios que se pueden tener de manera directa, cómo se va a llevar a cabo, si se tiene que llevar a cabo alguna expropiación de tierras, cómo van a participar las comunidades indígenas de este proyecto. Entonces, los próximos 15 días va a haber una amplia consulta en los estados de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo y de Campeche, que me parece que hay que estar muy atentos. Entonces, yo celebro que vayamos a apoyar este punto de acuerdo, porque va totalmente de acuerdo al derecho internacional. Y por otro lado, el otro lado de la moneda es lo que pasó con la termoeléctrica de la Huesca, en Morelos. Debo reconocer que este problema no lo generó el actual gobierno. En 2010, todavía en el gobierno de Felipe Calderón, se inició la construcción de una termoeléctrica sin ningún tipo de consulta. Simple y sencillamente se tomó la decisión de iniciar con la construcción de esta termoeléctrica del proyecto llamado Morelos. Y pues todo mundo supimos del asesinato del activista Samir Flores, o sea, ya con el actual gobierno. Se hizo una nueva consulta, pero desafortunadamente esta consulta se hizo en comunidades que no tienen un impacto directo con esta termoeléctrica. Me queda claro que la termoeléctrica ya está construida, ya está terminada, tiene que entrar en operación, pero sí creo que tenemos que entrar a un proceso de reparación del daño. Y eso es lo que dice la Recomendación 3 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se repare el daño. Y sería lo que yo estaría planteando en este segundo punto de acuerdo, de que se llegue a un punto de diálogo con las comunidades indígenas de la zona de la Huesca para ver cómo puede entrar en funcionamiento esta termoeléctrica con el menor daño ambiental posible y la menor afectación posible a las comunidades y que se les garantice su seguridad en materia de los gasoductos que pasan por sus tierras y sus territorios, que en su momento no fueron consultados. Sería muy difícil decir aquí que se demoliera esa planta, sería lo correcto, pero obviamente es una inversión mega millonaria y por eso no puede volver a pasar, no puede volver a iniciarse ningún megaproyecto sin que este sea adecuadamente consultado con las comunidades indígenas. Celebro la consulta del Tren Maya a partir del día de mañana. Yo a la medida de lo posible participaré en algunas de ellas y yo espero que los resultados sean positivos no sólo para el proyecto del Tren Maya, sino para las comunidades indígenas. Muchas gracias, presidenta.